Siri, ¿a ti te gusta Yoko Ono? Es tu opinión la que cuenta, Antonio. Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de Yoko Ono. Pero vamos a hablar de ella no como la viuda de John Lennon y un montón de cosas oscuras que hay por ahí por la red. No, no, vamos a hablar de Yoko Ono como artista, o bueno, como yo la defino mejor, la reina de la parte. Y es que no hay que irse muy lejos para ver la obra de esta señora porque, claro, ella está al tanto de todo, está haciendo exposiciones, aunque ya es bastante mayor, y la verdad es que se las montan a lo grande. Pero a mí personalmente lo que más me impresiona de todo el universo de Yoko Ono es que la tomas muy en serio. Por ejemplo, vamos a ver un trozo de esta exposición que le montaron en Argentina. Hemos trabajado directamente con Yoko Ono. Aquí está el curador. En esta muestra que tiene como punto clave y eje vertebrador sus instrucciones, sus instruction pieces. Es muy importante que se digan palabras en inglés porque si no se dicen en inglés parecen como de bajo nivel. Instruction pieces, structure pieces. Empiezan en el año 55 con lighting piece, con enciende una cerilla. Atención a las instrucciones de Yoko Ono. Esto se considera arte, socialmente hablando, porque, claro, lo han metido en un museo. Una frase que dice, enciende un fósforo y observa hasta que se consuma. A ver, enciende un fósforo y observa hasta que se consuma. Es que por mucho que intente sacarle poesía a esta frase, a la idea, encender un fósforo y esperar a que se consuma. ¿Esto qué es? ¿Que se consuma la vida? ¿Que se consuma, yo qué sé, el fósforo? Ella era mucho más culta que John Lennon, que venía de una familia de working class de Liverpool. Si lo que pretende Yoko Ono es ser poeta, o incluso yo te diría una poeta naif, porque dentro de lo naif hay obra buena y obra mala. Bueno, aquí encontramos a uno de mis grandes referentes que me encanta, que es Gloria Fuertes. Que, claro, Gloria Fuertes sí hace esto, pero bien. Simplemente para demostrártelo te voy a leer los últimos versos de su poema, Pienso mesa y digo silla. Entre mi sangre y el llanto hay un puente muy pequeño, y por él no pasa nada. Lo que pasa es que te quiero. Pues aquí, dentro de esa sencillez, sí hay mucho contenido, hay mucha poesía. Pero, ¿enciende un fósforo y espera a que se apague? Las instrucciones de Yoko Ono, que es esta especie de textos, a modo de haikus, de poesías, donde invita al público de manera participativa. Pero no es solo una frase, ¿eh? Por ejemplo, esta otra, pásate una semana riendo, o mira el sol hasta que se vuelva cuadrado. Pero es que encima te dice el curador que estos son haikus. Vamos a ver, si supiera este hombre la profundidad que tienen los haikus, como él dice los haikus, no diría esto. Precisamente es todo lo contrario, es la banalidad hecha sentencia o hecha frase. Haz un agujero en una tela y saca la mano por detrás. Reciba a tus invitados en esa posición. Dale la mano y conversa con las manos. Esto parece instrucciones de un libro infantil, pero de los malos. Mira, yo creo que en 2014, 2015, no recuerdo bien, cuando fue la exposición de Yoko Ono en el Guggenheim, en Bilbao. Que, bueno, Bilbao es una ciudad preciosa. Saludo a todos los de Bilbao desde aquí. Y fui a esa exposición, la verdad es que con ganas de encontrarme algo bueno, de decir, Yoko Ono no ha sido solo conocida por ser la viuda de Lennon, sino esta mujer seguro que tiene cosas muy interesantes que decirme. Bueno, pues un jarro de agua fría, vamos, la decepción fue bestial. Las obras que me encontré allí eran lamentables, vamos, tristísimos aquello. E incluso ni siquiera me las creía. Por ejemplo, recuerdo que había una especie de cubículo de metraquilato y estaba vacío, se veía todo lo que había dentro, o sea, no había nada, ¿no? Tampoco tenía tapa y ponía, si metes la mano aquí, atenta a las consecuencias, no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar y tal. Y claro, nadie de los que estaba allí metía la mano. ¿Qué hice yo? Nada más leer eso, ¡pum! Metí la mano entera. ¿Y sabéis lo que pasó? Nada. Y esto es una metáfora de la obra de Yoko Ono. La obra de Yoko Ono es la nada. Mucha atención a lo que dice el curador, ¿eh? Porque esto es muy importante. Después de leer esa instrucción, que el público pueda realizar esa acción, que puede ser lo del clavar el clavo. Que tú vas a la exposición y tienes la oportunidad de clavar un clavo. Montar, ¿no? Romper, intentar restaurar objetos. O, por ejemplo, de intentar restaurar un objeto roto. O sea, es que no llega ni a taller de distrito. Y digo yo, ¿pensará Yoko Ono que con esto nosotros vamos a reflexionar sobre el más allá, sobre la paz, que ella siempre dice todo por la paz, todo por la paz? Pues yo creo que no, ¿eh? Por lo visto, todos estos textos están recogidos en un libro que se llamó Pomelo. Que en el 68 reedita en inglés con un prólogo de John. Que, bueno, debe ser el libro con menos interés del universo. Bueno, espero que el prólogo no fuese este. Hola, me llamo John Lennon. Quiero presentarles a Yoko Ono. Porque, bueno, se luciría él también, ¿eh? Qué cachondos eran, ¿eh? Pero Yoko Ono también intentó meterse en el mundo del cine. Porque ya puede con todo, claro. Intentó hacer un film, lo hizo, lo hizo. Una película que se llamó Culos. Cuando estrena su film que está acá, que se llama Culos Bottoms, no se la dejan, se la censuran. Y está tres semanas afuera del cine manifestándose hasta que se lo dejan estrenar. Es muy interesante este dato porque siempre se dice lo que hizo previamente al estreno. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó después? O sea, una vez estrenada, ¿cuánta gente fue a verla? ¿Qué críticas obtuvo? Porque yo veo ese film y digo, esto no es ni un mal vídeo de YouTube. Pero yo he pensado mucho sobre la obra de Yoko Ono. Y lo peor que tiene de todo es que ella no hace estas obras como una crítica al arte, como Duchamp, por ejemplo, con El urinario. O como Manzoni, con la mierda de artista. No, no. Ella lo hace porque lo cree de verdad. Al artista le fue entregado un lienzo en blanco en el que realizó una nueva obra con un mensaje muy especial para México. Los cuero mucho. Los cuero mucho. Los cuero mucho. Pero por supuesto, nuestra amiga Yoko Ono también se atreve con la performance y ataca las caligrafías chinas. Fijaros cómo lo hace. O sea, qué destreza, qué intensidad en los trazos, qué mensaje nos está dejando Yoko Ono. Pues no, no está haciendo nada de eso. Está haciendo una banalidad, una tontería. Vamos a ver, si lo que intenta Yoko Ono es hacer algo de sumi-e, ideogramas o caligrafías chinas, pues lo está haciendo todo al revés. Para hacer algo así no solo se necesita mucho conocimiento, mucha práctica, sino mucha concentración. Tienes que tener dentro mucho que decir. Y bueno, Yoko Ono ya sabemos lo que tiene que decir. Nothing. Creo que ya lo mencioné en otro vídeo, pero, por ejemplo, ni siquiera las performance tiene compromiso. Cuando en 1964 hizo esa cut piece, es decir, donde le cortaba la ropa, así hacía una performance, pues hay un detalle que yo observé, que es que cuando intentan quitarle el sujetador, ya ves tú, pues ella se tapa. O sea, sí, cortadme la ropa, pero hasta aquí, que soy Yoko Ono. Nada que ver, por ejemplo, con Marina Abramovic, que en 1974 hizo una performance similar, pero esta con mucho compromiso. Bueno, estaba tan comprometida que casi la matan. Se llamó RIM0 o Ritmo 0, y ella puso en una mesa 74 elementos, entre los que estaban, bueno, una pistola, un látigo, pan, libro, zapato, un hacha, en fin, muchos elementos, y dejó que la gente le hiciese lo que quisiese. ¿Qué pasó? Pues que, bueno, al principio la gente le hacía poquita cosa, le cortaba la ropa, algunos incluso empezaron a hacerle heridas, pero llegó un momento en el que alguien cogió la pistola y estuvo a punto de matarla. ¿Y qué hizo ella? Se quedó quieta. Ella estaba haciendo la performance, estaba comprometida, y bueno, la verdad es que salió bien. Que, por cierto, esta Marina Abramovic no tiene nada que ver con la Marina Abramovic de hoy. Hoy ya se ha convertido, no sé, en una fashion victim. Todo lo que me gustaba a mí antes, Marina Abramovic, toda su performance, ahora me parece que se ha vendido, pero de una manera... Y es que Yoko Ono es muy moderna ella. Yo creo que si ella... Bueno, ella vive, ¿no? Entonces, yo creo que debería tener canal de YouTube. Bueno, un momento. ¿Qué es que tiene canal de YouTube? Vamos a ver el canal, a ver lo que tiene. De momento, vemos que tiene 18.000 suscriptores. Bueno, para ser Yoko Ono, yo creo que son pocos, ¿no? ¿No será que es que no le gusta tanto a la gente? ¿No será que las instituciones le dan más valor del que tienen? Y vemos los vídeos, a ver lo que nos encontramos. Pues, anda, videoclips, videoclips de Yoko Ono. Que es que también se mete en la música ella. ¿Cómo no? Saliendo con John Lennon, por aquí, en grandes shows. Bueno, pero realmente no se ha metido a YouTuber. O sea, no hay vídeo donde Yoko Ono habla a la gente así. Ay, Yoko Ono, ¿se te está escapando? A ver, vamos a ver este videoclip que parece interesante. Yoko Ono, Plastic Ono, Band. ¿Lo veis? Es la torpeza personificada. Pero no solo a la hora de hacer algo artístico, plástico. Sino a la hora de cantar, a la hora de bailar. Y es que parece que el arte contemporáneo se ha rendido al show. Parece que prefieren a alguien muy famoso, que le traiga muchas visitas, a alguien con talento, que tenga realmente talento. Está claro que ponen por encima la fama a la calidad. Y también veo muy claro que la falta de talento es la máxima expresión del talento. Y aunque veamos una y otra vez a Yoko Ono en una galería de arte, o en un centro de arte así grande, haciendo cosas como esta. Después te encuentras que Iggy Pop ha hecho una canción con ella. Esto ya me ha superado. Pero para mí esto es una metáfora de lo que está pasando en el mundo del arte y quizás en el mundo en general. Y es que las fronteras, es decir, lo que divide lo bueno de lo malo, el buen arte del mal arte, pues están borrosas o quizás son inexistentes. ¿Cómo puede ser que esté Iggy Pop, que es una muestra de talento, una muestra de una carrera brillante, que ha movido masas por sí mismo, o sea, por su música, por todo lo que ha hecho, al lado de esta mujer, de Yoko Ono, ella pegando unos berridos ahí extraños, un tipo de ruidismo molesto. Y bueno, están los dos en el mismo escenario, haciendo un show, bailando juntos. Esto es lo que está pasando hoy día en el arte contemporáneo. Y tú puedes decir, bueno, es que todos los que hacen ruidismo así son ampartistas. No, no. Si buscas por ahí, si buscas por ejemplo a Meredith Monk, ella sí hace ruidismo, pero hace un tipo de arte sonoro que por supuesto no tiene nada que ver con Yoko Ono. Es la antítesis. Al igual que, por ejemplo, Louis Bourgeois. Louis Bourgeois tiene una obra muy sólida, una obra interesantísima. También tiene muchas piezas conceptuales, pero no tiene nada que ver con la simplicidad de las cositas de Yoko Ono. A ver si miramos algunos vídeos de ella para reírnos, como cosas freak y eso, es estupenda, ¿no? Este videoclip de Hell in Paradise es bestial, vamos. Los cinco hay vestidos de negro con su coreografía, con todo, Yoko Ono cantando fatal. Es muy divertido. Pero lo mejor es cuando Yoko Ono nos habla, porque el arte sale por su boca. A ver, os lo voy a subtitular yo, porque creo que los subtítulos están mal. ¿Vale? No quiere decir eso, Yoko Ono. It's maybe just a mysterious thing for you now. When you go there and participate, you will know that it is just your thing. Have fun with it. Remember, you and I are creating it now together. All the works are shivering with happiness being in Buenos Aires and saying dream come true, dream come true, dream come true, dream come true. I love you. Y es que, a ver, qué interés, qué complejidad, qué cosa tienen estas piezas como la del ajedrez con todas las piezas blancas. Esto no es nada de complicado, es amparte puro. O esa especie de laberinto hecha con metraquilato. El metraquilato se ve que le gusta mucho. Y en el medio hay un teléfono, pero que llegas ahí fácilmente, por cierto, coges el teléfono y no hay nadie al otro lado. ¿Qué es esto? Es que ni siquiera sirve para juegos infantiles. Creo que hasta los niños se aburrirían de esto. Dirías, mamá, pero llévame a un parque mejor. Espero que te haya gustado este vídeo. Espero que lo compartas, que le des a la campanita, que te suscribas si todavía no lo has hecho, que eso me anima mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Y ya lo sabes, all you need is love. La paz es lo mejor, la guerra no, la paz. No tomes droga. Nos vemos muy pronto. Siri, ¿tú crees que Yoko Ono es una gran artista? No te entiendo, pero puedo buscar. Siri, ¿tú crees que Yoko Ono es una gran artista? En internet, si quieres. Yoko Ono, ¿cómo es? ¿Pero a ti te gusta o no? Pienso, luego existo. Pero no descartes lo contrario. ¡Los puedo mucho! Siri, ¿a ti te gusta la música de Yoko Ono? Me gusta lo que a ti te guste. Pues entonces... Siri, ¿tú irías a una exposición de Yoko Ono? De acuerdo. Me encanta tu personalidad, Siri. ¿Sí? No. Como quieras. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh, oh!